Hola, mi nombre es Javier Solís, soy de Costa Rica, pues ahora me mudé a los Estados Unidos ya hace tres años y quisiera compartir un poco de mi testimonio, de mi historia, de por qué nos mudamos acá y de la oportunidad que tuve de poder conocer a Lighthouse Immigration, la cual fue la oficina que nos ayudó con todo el proceso para mis papeles y mi residencia. Días antes de mudarnos de acá a Estados Unidos, tuvimos la oportunidad de poder conocer a una de las abogadas de acá, en la cual nos ayudó increíblemente para todo lo que son los trámites y papeleos. Honestamente, antes de conocer esta oficina de Lighthouse, teníamos contratado a un abogado, lo cual nos iba a pagar miles de dólares y cuando pudimos y tuvimos la oportunidad de poder encontrar a Sara, nos dimos cuenta de que esta oficina nos iba a ayudar, no solamente en lo económico, a un muy bajo costo, sino también con todo el proceso de mi idioma. Esta oficina habla español y para mí en lo personal ha sido una gran ventaja, porque mi inglés no es tampoco tan bueno y poder entender los procesos y todo el papeleo con mi idioma, creo que eso fue también una de las cosas que más nos gustó. Y una de las cosas que también quisiera compartir es que a través de esta oficina hemos podido terminar todo mi proceso de los papeles, de mi green card. Me encanta ver cómo ellos tienen un corazón para el inmigrante que no se fijan en el dinero, sino más bien tratan en todo momento de poder ayudar a bajos costos. Entonces, apoyo 100% a Lighthouse Immigration. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, no dudes en llamar. Ellos te van a apoyar, te van a poder ayudar y te van a poder aconsejar de una manera honesta, segura. Y también, una de las cosas que también puedo recomendar es que ellos tienen una, ¿cómo se dice? Ellos tienen una confidencialidad con todo su proceso, con todos los trámites. Ellos son muy seguros para todo este tipo de papeles y de trámites con respecto a inmigración. Gracias. Gracias. Gracias.